Acabamos de terminar la entrevista con Paulo, que me encantó. Yo le estoy muy agradecido porque me entrevistó durante la pandemia. Yo lo digo en la entrevista, pero lo quiero repetir. Para mí fue un ramalazo de libertad esa entrevista. En la locura de la cuarentena pude salir a través de la pantalla y ahora nos pudimos ver en persona, lo cual para mí es una alegría inmensa. Espero que la pasen muy bien en esta entrevista porque, como yo elogí a Apolo, que aparece en la entrevista, Paulo también es un gran entrevistador. Que lo disfruten.